Otra, otra, que esta fiesta no barre. Oye, queremos invitar, si no está durmiendo ya, y traigo a ustedes, al canario, si está por ahí todavía, si no, pues chévere, para ustedes con mucho cariño, dice así. En la vida fui invitado, a la casa de David, para un tremendo festín, yo vivo bien preparado. Allí llegó el perestrado, los guaracheros de oriente, la fiesta estaba caliente, yo bien me casi dormía, y Edi miró, le decía, voy cama. Llega un combo que llegaba, y a ramitas de la altura, pasa atrás Johnny Ventura, con el peliño bailaba. Roberto Torres estaba, con Javier Vázquez y su gente, y de al mercado de repente, y tengo a pagar la luz, pero grito, se llama grupo, ¡oita! ¡Oye! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¿Para dónde? ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Para la calle! La salsa ganó un pesar y el dolor va a llegar tarde El tonto que la se vea Alga se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina a Tito Puente Con pesada pesteñar y bomba o sega Grita azúcar, no hay cama para tanta gente A Virgen junto al rellito Lo fui en la mesa sentado Y Daniel Santo guiado de ron Se da un traquito Alga bien estaba ganadito Y así digo prontamente Oye machucha y temele esta gente De allá fue el negro una casa Y todo el mundo pasó casa No hay cama para tanta gente Pa' afuera Pa' la calle Pa' donde es? Pa' afuera Pa' la calle Pa' afuera Pa' la calle Pa' afuera Pa' la calle Pa' afuera Pa' afuera Tira la palabra Que yo nunca he ido arriba Se vino con las manos del hecho Pa' se limpia con la corteja Tu güey Tira la palabra Que yo nunca he ido arriba Después se vende del baño Y te lo deja como piscina Tu güey Tira la palabra Que yo nunca he ido arriba Esa gente es mentirosa No lo quiero en mi cocina Tira la palabra Que yo nunca he ido arriba Y esta trulla ¡Eh! Y es peligrosa ¡Eh! Pa' afuera Pa' la calle Tira la palabra Que yo nunca he ido arriba Tira la palabra Tira la palabra Tira la palabra ¡Eh! 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 ¡Oh, oh, oh! Después se mete en el perro y te lo deja como piscina Y es peligrosa, pa' afuera, pa' la calle Y es peligrosa, pa' afuera, pa' la calle Y es peligrosa, pa' la calle Y es peligrosa, pa' la calle Y es peligrosa, y es peligrosa, y es peligrosa ¡Wow! Eminencia musical, muchas gracias ¡Namón fuerte!